Un primer teniente de la Policía Nacional fue muerto a tiros anoche cuando trató de evitar un atraco en contra de civiles en un negocio de comida rápida del sector elegido de esta ciudad y por cuyo hecho hoy varias personas se encuentran bajo investigación. Juan Carlos Ramírez Carvajal, de 32 años, quien residía en Sabana Perdida, estaba adscrito a la Dirección de Investigaciones Criminales en Santo Domingo y cayó mortalmente herido cuando intentó alar su arma de reglamento y uno de tres desconocidos le disparó. Los desconocidos se desplazaban en una motocicleta. El cuerpo de Ramírez Carvajal presenta dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza y otro en el brazo izquierdo. Según testigos, el oficial trató de impedir que los delincuentes despojaran de dos cadenas, un guillo y un reloj de oro, a varios ciudadanos que se encontraban en el negocio OCHE a tu gusto. La policía trabaja en la identificación y captura de dos elementos que anoche se presentaron a un negocio de comida rápida en el sector elegido de esta ciudad de Santiago, donde le propinaron herida de bala que le produjo la muerte a un oficial de la institución que se encontraba en ese negocio esperando un pedido de comida. El cuerpo de Giancarlo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras esta mañana se desarrollaban varios allanamientos en busca de los sujetos implicados en el crimen del oficial.